En resumen entonces, tres grandes temas. Solo una irrupción militar producto de una fractura militar como la que les propone Trump puede sacarnos del atolladero porque la solución de esta crisis es a tiros. No es con negociaciones en islas del Caribe ni con los vagabundos de todos estos años de gobierno y de oposición viendo a ver cómo nos venden nuestro destino por un trecho más. La decisión de las Fuerzas Armadas ha dicho Trump, ustedes pudieran resolver esto entre ustedes si lo deciden las Fuerzas Armadas. Y yo suscribo ese planteamiento, tan lo suscribo que tengo 15 años diciéndolo. Entonces, a ver, ¿se animan señores militares a dejar de ir al programa de Diosdado a jurarle fidelidad como manpletos a ese gobierno de Pacotilla y de Troanes? ¿Están dispuestos los militares a asumir la conducción de su país o van a seguir en esta rochela de malandros al lado del gobierno chavista madurista? Bien, la incógnita está planteada. Si esas Fuerzas Armadas no hacen nada, viene una intervención, la gente imagina entonces una ocupación. No, yo creo que bastaría un susto, un susto. Yo le propongo al señor Trump que les eche un susto, más nada. Y ahí van a salir seguramente los proponentes de una solución drástica para el tema de quién dirige el Estado venezolano. Igual le propongo al señor Duque, aunque Duque tiene complejísimos problemas a los que difícilmente puede agregarle los nuevos de una presión militar sin las fuerzas necesarias para arredrar o para asustar a estos locos de Venezuela, del chavismo. Pero quizás con Trump ahí en la retaguardia pueda animarse la clase política colombiana a de una vez por todas entender que no tienen destino, mientras el chavismo exista como la retaguardia, de toda la delincuencia subversiva colombiana alineada en nuestra frontera. Perdonen la petulancia, hace 15 años le planteaba eso yo al doctor Uribe en su oficina en el Palacio Nariño. El chavismo, mientras existe en Venezuela, será la piedra de tranca para que Colombia no tenga solución en el tema de la violencia interna y de el narcotráfico en masa, facilitado por el Estado narcotraficante venezolano desde los tiempos de Chávez. Ahora bien, si las Fuerzas Armadas siguen sin intervenir, si Estados Unidos y Colombia no le echan el susto necesario a estos pañaguados del alto mando militar venezolano, ¿Qué queda entonces? ¿Los estallidos sociales? Mis amigos, yo no soy partidario de andar estimulando estallidos de gente que dio todo, pero que los traicionaban en las luchas. Nosotros pusimos millones de personas, animamos millones de personas en la calle para que los pañaguados estos cifrinos que dirigían la famosa oposición nos entregaran pies y manos atados y muertos y muertos y muertos y ellos con su plan de unas elecciones, porque había que hacer más elecciones. Bueno, por fin se hartaron los venezolanos de las tales elecciones. Nadie puede venir a proponer elecciones sin que le escupan la cara. Bueno, mis amigos, no será la ocasión entonces en que, sin ilusiones electorales, sin ilusiones en capitostes militares, sino apostando a las fuerzas jóvenes que existan en las Fuerzas Armadas dispuestas a romper con el régimen, sin hacernos ningún tipo de ilusiones sobre misiones salvadoras del extranjero, pero menos que menos, para negociaciones entre malandrines. ¿No será que está todo confluyendo en una sola situación donde, dependiendo más que nunca de los venezolanos, de nuestras fuerzas internas y de los amigos reales que tengamos en la comunidad internacional, pero sin blandenguerías y sin el patio de gallinas ese de la comunidad internacional, podamos vislumbrar un futuro cierto para nuestra Venezuela? Yo estoy convencido que, más que nunca, estoy convencido que sí tenemos un destino, pero no es el que la gente cree llena de facilidades, llena de, no sé, de prestidigitadores de esa oposición blandengue que vuelven siempre a recrear las ilusiones en unas facilidades que nadie está dispuesto a darnos. Una enorme cuota de sacrificio ya ha pagado el pueblo venezolano, una enorme cuota de privaciones todavía han asolado la tierra venezolana y su familia. La migración sigue siendo una enorme calamidad, pero Venezuela todavía puede, Venezuela todavía puede albergar las esperanzas que nadie nos las va a quitar en que podamos tener un futuro inmediato mucho mejor. Parece mentira, pero todo viene de un interés nuevo, inusitado o renovado de que los Estados Unidos abandonan, según las palabras de su presidente, el globalismo. No estamos interesados en meternos en todos los líos del planeta, dice Trump, estamos interesados, casi que lo dijo, en lo que esté cerca de nuestros intereses. Ahí estamos nosotros. El área del Caribe, el área de América Hispánica, es el área natural en que los Estados Unidos debe mostrar sus dientes ante imperios competitivos que tratarían de meterse por aquí, por estas tierras, incluso a través de piltrafas de Estado como el Estado chavista. Yo celebro la posición no globalista de inaugurada o reinaugurada, posición que no es aislacionista de Estados Unidos, sino de cuidado a las áreas cercanas de sus intereses. Nada mejor que Venezuela para cumplir al lado de Estados Unidos una tarea de preservación de las libertades a escala internacional o por lo menos en las áreas de influencia del mundo libre que deberá seguir ajeno a los intereses de Rusia o China, pero sobre todo cercano a nuestros propios intereses. Y Estados Unidos está llamado a cumplir el papel de liderazgo, es decir, a ayudarnos a salir de la mugre del Estado totalitario chavista. Hasta pronto, amigos.